Música Dices que no te vayas, que soy un payaso Que te doy de todo, que estoy atrapando Y que habrá cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que te relatió, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida, que salga, que dura Por más que yo te arrepiento, pienso romper mi atabungar Esa mujer que tu frente es tan fácil Yo muy seguida volvió a levantarme de su pelo Donde tú me dejaste Y esa mujer que tú llamas y papá me merece respeto Por ser el deputante que le he hecho Y yo no puedo abandonarte Esa mujer volvió a levantarme de su pelo Donde tú me dejaste Con cariño y con verdura Ese logro recuperarte Esa mujer volvió a levantarme de su pelo Donde tú me dejaste Me da y se resuelva Y yo no puedo abandonarte Esa mujer volvió a levantarme de su pelo Esa mujer volvió a levantarme de su pelo Donde tú has alcanzado Esa mujer volvió a levantarme de su pelo No hay que estar dispuesta a verme, ¿dónde es el amor? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ella es Mi vida Por siempre Te amaré Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Ella destroza el alma Con el tenerlo cerca de la piel Ella es Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Páseme que pase Por ese mi alineo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!